qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita en esta ocasión nuestro amigo de flow acaba de lanzar la primera versión de su plugin que bueno aquel que hablamos hace ya una semanita que es el plugin llamado 6 stay que es lo que hace es poder guardar una partida en cualquier momento del juego vale entonces esto es muy muy sencillo de utilizar y la verdad deciros que aún según mismo él dice esto pues es muy nuevo y puede fallar etcétera 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 vale como no esto es un plugin que hay que instalarlo manualmente que lo vamos a hacer que es muy muy fácil de instalar esto es cuestión de minutos horas pues que por ejemplo auto plugin que es la mejor aplicación de plugin que hay pues se actualice añadiendo este plugin en el caso de que no lo esté ya solo a 8.30 de la mañana muy tempranito recién levantadito con las noticias vale así que vamos al lío chavales todo el mundo va a venir a la descripción del vídeo va a ir donde va a encontrar esta bueno pues esta página de youtube oficial de de flow vale donde nos deja unas instrucciones muy sencillas simplemente que descarguemos el plugin skprx y que lo pongamos manualmente donde tenemos los demás plugins vale él dice aquí vx 0 pero ojo si tú estás usando tu plugin por ejemplo ya todos sabemos que los plugins se van a ur 0 entonces en mi caso como todos mis plugins están en 1r 0 lo vamos a llevar allí vale si en tu caso los plugins los plugins están en 1x 0 pues sigue esta ruta de aquí el funcionamiento muy muy sencillo ya lo he probado vale nos dice que para guardar una partida estés donde estés en cualquier parte puede fallar vale te lo digo desde ya puede fallar vale pues muy sencillo pulsamos el botón r pulsamos cualquiera de los botones que tenemos aquí select star triángulo el que queramos vale y pulsamos el botón pf eso lo que hará es que nos guardará la partida justo en ese punto en ese punto lo que vamos a ver nosotros que la pantalla de la pc vita se pone negra vale pero no pasa nada tenemos que esperar lógicamente si pasa mucho tiempo y nos vamos a tomar un café o yo que sé pues cuando venga la consola estará en modo reposo vale así que estate pendiente a la partida y para cargar la partida que acabamos de guardar vale para cargarla por si estamos en un jefe final lo guardamos justo antes para no tener que cargar todo la intro de más pues para cargarla exactamente igual pero pulsamos el botón l acompañado de cualquier otro de cualquier otra tecla 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 chavales por ejemplo la equita lo mismo ahora lo vamos a ver y nada y el botón pf eso lo que hará es cargar la partida nos dice por aquí que aún no es 100% estable que tiene un tamaño de 400 500 mega vale y que la ruta se va por aquí a ésta y que ese archivo se va a x 0 6 6 vale muy sencillo aquí tenemos detalles técnicos por si quieren si quieren hacer una donación crédito a serp y moto haru a vital libra libra de metal de moléculas dar alex etc 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 vale pues nosotros no descargamos el archivo de yahoo punto de secar brx simplemente pulsando aquí se nos descargar vale yo soy como lo que no lo descargo porque no lo tengo bueno se va a decir lo tengo aquí vale lo tengo aquí ustedes simplemente le dan y se descarga ahí vale que hacemos ahora pues ahora lo que vamos a hacer es nuestra pc vita en mi caso la voy a poner por ftp vale que la tengo ya por aquí un segundito donde aquí tenemos la pc vita ya vale bueno como decía yo voy a conectar el ftp vale como siempre le voy a dar al select y ahí vemos que tenemos el ftp y ahora muy sencillo ahora pues en nuestro pc pues simplemente lo que hacemos en mi caso vale pues como siempre a ésta voy a abrir mi mi file sila simplemente conectamos a la misma ip que habíamos visto por pantalla y como decía yo tengo los plugins en un r0 para ello creo que todo el mundo que use auto plugin tiene los plugins en un r0 pues va a un r0 vale se va a la carpeta type y aquí mismo vale junto a todo esto coge el plugin que acabamos de descargar que es este de aquí el déjà vu punto skprx donde están nano ahí y lo soltamos vale en mi caso me va a decir sobre escribir porque lógicamente ya lo he probado vale bueno ya hemos transferido el archivo que hacemos ahora pues ahora tenemos que editar la ruta manualmente así que si te quiere esperar a que lo saque auto plugin pues bien espera vale venga pues seguimos por ahí como decía ahora pues vamos a editar como se hacía antiguamente editar la ruta del plugin vale pues simplemente canceló la transferencia nos vamos a ur0 buscamos la carpeta type que está por aquí coño está justo debajo debajo mía fijaros para que veáis ahí vale entramos en la carpeta type entramos en el archivo config.txt y aquí encima de kernel todo el mundo se va a poner encima de kernel como veis yo ya tengo la ruta hecha vale ustedes simplemente le dan a triángulo insertar línea vacía y aquí vale le dan a la x y van a escribir pues la ruta donde tienen el plugin en minúscula vale ur0 type en mi caso vale dos puntos ur0 perdón dos puntos vale esto que veis ahí al estáis barra de jabú punto s k prx vale tienen que escribir eso mismo que hay arriba vale ur0 dos puntos type en minúscula todo como ven vale una vez que tenemos eso pues pulsamos la fichita negra de nuestro pc vita vale y estaría ya el plugin escrito vale yo voy a eliminar este que lo tenía anteriormente una vez que nosotros hemos añadido una nueva ruta de un plugin pues le damos atrás y nos va a decir que si queremos guardar modificaciones le damos a la x le decimos que sí y aquí obligatoriamente sí o sí vale hay que reiniciar la consola vale siempre que añadimos un plugin hay que reiniciar la consola entonces lo que hacemos es simplemente la pagamos y la encendemos y volvemos rapidito chavales una vez la pc vita reiniciada pues el plugin ya estaría totalmente funcionar os recuerdo que es la versión la versión 1.1 por decirlo algún modo 0 1 como quieras llamarlo y puede tener errores vale así que nada por ejemplo vamos a iniciar cualquier por ejemplo este batallon commander vamos a poner este juego lo iniciamos y lo primero que vamos a hacer es un guardado para que vean cómo funciona recuerda para guardar el botón r más cualquiera vale x cuadrado lo que sea más el botón ps vale esa esa combinación hace que se guarde el juego así que por ejemplo fijar estamos en el menú principal pues voy a pulsar el botón r más por ejemplo el botón x el botón x mismo y el botón ps vale uso esos tres botones y como vemos la pc vita se pone negro empieza a parpadear el botón ps vale no se preocupe que esto es así no hay ningún tipo de problema como bien nos decía de flow que el guardado de una partida pues puede puede tener entre 400 500 megas puede tardar unos 60 segundos así que aquí con paciencia como día al principio del vídeo si vas a ahora en este punto y te vas a ir a tomar un café por no decir otra cosa pues cuando venga la pieza evita si pasa mucho tiempo va a estar en modo reposo simplemente tendrías que volver a encenderla en este caso pues nada simplemente sigue ahí con el logo vale con el logo encendedito ahí vale como vemos la pantalla negra que es lo mismo que vemos por ahí en este punto hay que esperar vale no sé de momento como el plugin es muy nuevo no he podido ver mensajes de gente de a mí me falla a mí no me falla es cuestión de ir probando e ir esperando que la gente comente aquí en este punto pues nada se vale esperar pantalla negra y esperamos que la pc vita vuelva a su estado normal vale por decirlo de algún modo creo que ya ha vuelto había escuchado creo que ya ha vuelto ahí está en mi caso tengo que detener la grabación para volver a poner la pc vita por pantalla pero ya ha vuelto vale dando un segundito y ahí está chavales vale ya ha vuelto la pc vita ya os digo el corte es porque mi capturadora lo ves no sé qué es lo que tiene con la webcam porque la pc vita se porta con una webcam ahora mismo pues hay cada vez que apague y enciende pues hay cambios de esto vale el cambio de señal de vídeo y no lo reconoce pero lo importante aquí es que el proyecto funciona imaginaros que nosotros hemos guardado la partida empezamos a jugar pulsamos estar bla 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 le damos a mejoras estamos jugando etcétera 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 y aquí nos matan vale llegamos al boss final al monstruo y nos matan queremos cargar partidas pues fijaros que fácil se vale recordar que hemos guardado en el menú principal en pues le pulsar le pulsaremos el botón l al botón l cualquier botón por ejemplo la x el cuadrado da igual al mismo tiempo y por último el botón ps vale al mismo tiempo los tres pulsamos los tres nuevamente la pantalla se pone en negro el logo de playstation pues sigue en azul ahí para para dar un poco vale y ahora lo que va a hacer pues va a cargar la partida donde estábamos no tiene más chavales así de sencillo botón r más x cuadrado círculo el que tú quieras más el botón ps guardamos vale botón l más x cuadrado círculo el que tú quieras más el botón ps cargamos cargar guardar cargar guarda tiene un tiempo lógicamente puede fallar la partida también hemos visto que puede dar errores etcétera pero bueno es probando la pc vita ya ha vuelto vale y como hemos visto anteriormente voy a cerrar el obs lo vuelvo a abrir para que vean que ha vuelto donde estaba y estas chavales como por arte de magia ha vuelto al esperar perdonar los cortes pero vamos esto funciona a la percepción aquí no hay trampas ni trucos ni nada así que te invito a que lo pruebas y que recuerda te descargas el plugin lo pones manualmente dentro de vx 0 tai o r 0 tai editan manualmente el config o te esperas a que auto plugin actualice el plugin vale el funcionamiento botón r más x ps guardar y botón l más x y ps vale cargar puede ser x como cuadrado como círculo vale puede escoger cualquiera así que nada chavales espero que les sirva seguramente estaremos trayendo durante el día nuevo vídeo de auto plugin actualizado con estas mejoras y nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre que lo disfruten y adiós y